Con todo esto tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante Tú estás convencido que Jorge es inocente y yo estoy convencido que vos soy una buena mierda Convencidísimo Le voy a hacer un queca a Jorge ¿Ah? Indultaste a puros cabros buenos, po' weón Que cometen un error, po' weón El mismo weón este que atropelló a la PDI, weón A la niña esta que la dejó en Válida Salió y diciendo que iban a seguir con la revolución y la wea Porque lo que pasa hermano, lo que pasa es que nosotros estamos en la cana así ¿Qué tanto le doy a los weón? Y decís, mira, ya todos sabemos, weón, que iban a hablar Y que te apuraste para indultar la wea porque si no iban a dejarla a cagar Pero acá la gente no cree, po' weón El chileno, weón, no sé qué chucha le pasó, weón Que es sordo, ciego, muo, po' weón Algunos, weón, la tenemos clara, pero los otros, weón, no la tienen para nada clara, po' weón No entiendo, weón Es primera vez que me avergüenzo de ser chileno, weón Y es por tu culpa y por la manga, weón, que he tenido, weón Me avergüenzo de ser chileno, weón, porque puta que son weones los weones, weón Valga la redundancia Me avergüenzo de ser chileno porque sale una ministra, weón O la toada, weón, la papelucho, weón Diciendo pura wea en un video, weón, en una entrevista, weón Yo nunca pensé, weón, que chile iba a caer en esto Lo, lo predijimos cuando saliste Y lamentablemente es así Estamos en esta Y espero que el partido republicano, weón Siga con la, con la acusación constitucional hacia tu persona Niñito intelectual Oye, ¿qué pasó, weón? Hoy día te sentaste con weones que sí saben estudiar ¿No te sentiste, weón? Estar sentado ahí con puros cabros, weón Que se sacaron buenas notas, que se han sacado la chucha, weón Y vos soy presidente Y tenés cuarto medio, weón Y con la misma idea añeja culia de los comunistas La misma Que nunca ha funcionado en ningún lado Te sentís orgulloso, weón Yo no me hubiera presentado Porque ahí habían puros cabros, weón, estudiosos Pues soy un saco wea Es así de simple Así que Hácelo un queque a Jorge Y lo invitaría a la casa que tiene 13 habitaciones Y ahí ven lo que hacen Y no hay más Y ahí ven lo que juega a la casa que tiene 13 habitaciones Y a la casa que tiene 13 habitaciones Y de aues Y a las personas que tiene 16 habitaciones Y después de Mystery